¡Gol! ¡Pamor! ¡Pamor! ¡Pamor, chileabueva! ¡No te pones! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Va! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Pedro! ¡Eh, ven, ven! ¡Qué buena, Pedro! ¡Gol! ¡Qué bien, Pedro! ¡Qué buena, Pedro! ¡Muy bien, más que nada! ¡Eh, Rojas! ¡Vamos, Romina! ¡Eh, qué nos pasa! ¡Vale, vale! ¡Vamos, papás! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Vamos, ya está! ¡Bien! ¡Hostia! ¡Hasta un actor que fue yo no sé qué una película fue! ¡Víate, eh! ¡Ah, no sé qué una película! ¡Vamos, papás! ¡Feliz hoy! ¡Va, va, 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 va! ¡Ellos, eh! Nosotros jugamos con uno más, pero... ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, pero no, porque el callao se pasea! ¡Que no va a salir del pasillo! ¡Fáganla, fáganla, Julián, fáganla! ¡Eh, eh! ¡Falta, falta! ¡Vale! ¡Muy bien, José, muy bien! ¡Dios, jины! ¡Muy bien! ¡Vamos, la básquet! ¡Oye que tenía que ir! ¡Hostia! ¡Corre, corre! ¡Muy bien, José, bien! ¡Euu! ¡Bien, bien, bien, José, bien! ¡Vale! Listo, listo No sé No, Pedro No, vamos Bien, bien, chicos Muy bien, muy bien, bravo